Debo hacerlo todo con amor Hoy esta noche yo saldré a algún bar Si no me escapo de ella va a acabar Con esta fuerza de voluntad Y me va a dejar toda el alma enferma Ay es que debo hacerlo todo con amor Quizá esta noche sea mi noche ideal Quiero sentirme viva una vez más Este caso en realidad es debido a muerte Necesito un buen amor urgentemente Ay quítenme esta soledad Si nosotros nos hubiéramos casado Hace tiempo cuando yo te lo propuse No estarías hoy sufriendo ni llorando Por aquel humilde amor que yo te tuve Caray cuando te tuve Caray cuando te tuve Tú me abandonaste por ser pobre Te casaste con una vieja que es muy rica Y lloré, lloré, lloré Noche tras noche Caray noche tras noche Caray noche tras noche Ahora soy yo Ahora soy yo Que viví feliz Formé un hogar Cuando te perdí Después, después yo te olvidé Que te perdoné Hoy no puedo hacer Ya nada por ti Ya nada por ti Ya nada por ti Querido Por lo que quieras Tomas, ven Vas con pasión de mi tutel Mira mi soledad Mira mi soledad Que no me sienta nada bien Oh, ven Querido Querido Dime cuándo tú Dime cuándo tú Dime cuándo tú Dime cuándo tú Vas a volver Dime cuándo tú Dime cuándo tú Dime cuándo tú Vas a volver ¡Eh, eh!